Mayor contingente policial, intervención en los barrios, expulsiones de extranjeros, son algunos con antecedentes, obviamente. Son parte de las nuevas medidas anunciadas por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, luego de su visita a Iquique. Autoridades de la zona y dirigentes se mostraron disconformes ante lo anunciado por la autoridad de gobierno. Nos informa Cristian Núñez desde Radio BioBio en Iquique. Buenos días. Buenos días, María José. Buenos días, Tomás. Así es, una dotación de hasta 80 carabineros para la zona urbana, más recursos para la fiscalía, expulsiones de inmigrantes con conductos irregulares y un plan de intervención de barrios en la ciudad de Iquique. Es en resumen este paquete de medidas que anunció este martes el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, al visitar Iquique el día después de la paralización total de actividades que tuvo la zona en protesta por el aumento de la delincuencia, los índices altos de criminalidad y la migración descontrolada. El secretario de Estado hizo los anuncios luego de reunirse con algunos de los gremios y transportistas que se movilizaron y bloquearon carreteras en la zona. Delgado manifestó que el nuevo contingente policial llegará para reforzar patrullajes e intervención de los barrios. Para poder reforzar justamente el trabajo en la región y puntualmente en la comuna de Iquique. Y a propósito de la policía, se va a realizar un plan de intervención inmediato en aquellos barrios que tengan mayor tasa delictual. Vale decir, aquellos barrios más conflictivos que los mismos gremios nos han ayudado a identificar. En tanto, desde los gremios hubo satisfacción en algunos por parte de los transportistas, por ejemplo, manifestando que se mantendrán en estado de alerta, eso sí. Sin embargo, dirigentes vecinales en altos pisos sienten que no fue suficiente y faltó reunirse con algunas agrupaciones y algunos dirigentes vecinales reclamaron justamente aquello. Señoras, a nosotros nos miró, a los dirigentes sociales, no nos invitó, invitó a dirigentes que ni siquiera alcalde, ni siquiera se conocen acá en la región. Y nosotros que nos tomamos la carretera, que estamos en descontento, no se nos llamó. Quien también se mostró descontento con las medidas y anuncios fue el gobernador regional de Darapacá, José Miguel Carvajal. Quien valoró la llegada del ministro Delgado hasta la zona, pero lamentó la ausencia de anuncios o soluciones, por ejemplo, en la frontera, donde realmente está el origen del problema, manifestó Carvajal, agregó que hay que hacer las cosas en serio y eso requiere presupuesto. Porque le dijimos, si queremos hacer las cosas en serio, esto se hace con presupuesto. Y no solamente creo que con 25 carabineros más que llegan el día de hoy se puede ayudar a resolver esta situación. Nosotros tenemos necesidades cercanas a los 19 mil millones de pesos y aquí fue presentado cada uno de los proyectos que tiene la región. Así que si queremos hablar en serio de combatir la inseguridad que existe en la región, bueno, hablemos de recursos. En tanto, el fiscal regional de Darapacá, Raúl Arancidia, tras la reunión donde también participó, se mostró satisfecho por los anuncios el fortalecimiento de la fiscalía. Por ejemplo, el persecutor indicó que hay una relación directa con la participación de imputados extranjeros en los delitos en la región durante el último año. De estos, al menos, un aumento de cerca de un 29% de los imputados manifestó. Nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho con cifras, ¿no es cierto?, que en el caso de la región de Darapacá, los imputados conocidos extranjeros, en términos generales, los delitos, no estoy hablando de un delito en particular, ha aumentado hasta un punto de llegar al 2021 a un 29% de los imputados. También han aumentado las víctimas extranjeras, que ya han llegado a un 22%. Por su parte, el general director de Carabineros Subrogante, Esteban Díaz, detalló en qué va a consistir este trabajo policial anunciado por el ministro para reforzar los servicios policiales en Iquique, principalmente. Se va a comenzar a trabajar en una serie de servicios policiales, junto con la Policía de Investigaciones, coordinados también con la autoridad, con el Ministerio Público, para trabajar en aquellos barrios que en estos momentos presentan mayor demanda delictual, es decir, aquellos barrios, de acuerdo al análisis delictual que están haciendo nuestras oficinas. Por último, los alcaldes de la zona tuvieron opiniones dispares tras la reunión con el ministro Rodrigo Delgado. Patricio Ferreira, alcalde de Alto Hospicio, puso el acento en la problemática mediano y largo plazo que tienen las tomas irregulares de terrenos en la comuna de Alto Hospicio, donde hay más de 12.000 personas viviendo y continúan llegando a tomarse terrenos irregulares en este lugar. El alcalde de Iquique, Mauricio Sorio, en tanto, se mostró satisfecho por la estrategia planteada, pidiendo que se mantenga en el tiempo. Sin embargo, quien fue más duro con las críticas fue el alcalde de Golchanes, quien no fue invitado a reunirse con el ministro del Interior y quien tampoco tuvo anuncios en favor de su comuna fronteriza, donde ingresan a diarios centenares de extranjeros. José García dijo más temprano que el viaje a la zona no servía de nada, más si no llegaba con un reglamento en la mano de la nueva ley migratoria María José Tomás. Ese es más o menos el panorama tras la visita del ministro Delgado ayer a la zona, donde lo decíamos, disconforme a algunos gremios, disconforme a algunos alcaldes, no es suficiente, dicen muchos acá en la zona. Y claro, efectivamente, cuando se habla de 25 carabineros, es porque efectivamente ayer viajaron en un avión comercial, 25 carabineros venían uniformados, venían con su uniforme de carabineros, así se subieron al avión y llegaron allí que en horas de la tarde para completar, decían, un contingente de 80 funcionarios policiales de allí hasta el 12 de marzo por lo menos. A ver, Cristian, este gobierno está terminando, o sea, yo no sé si puede hacer mucho. O sea, de política pública nada, ¿no es cierto?, porque esto se terminó. A lo mejor podrá llevar más carabineros, serán suficientes, porque se anunció también el aumento de la dotación militar en la frontera, ¿no es cierto? No, no se anunció aquí. ¿Ah, no? No hay ningún anuncio para la frontera. Ah, ya. O sea, ¿en la frontera sigue todo igual? Sigue todo igual. Ah, ya, ese es un error mío. Entonces, yo creo que no va a mejorar nada, entonces, o prácticamente nada. Visiblemente, lo que se intenta, de acuerdo a nuestra percepción, es que haya mayor percepción también de seguridad en la zona, principalmente en Iquique, donde se veían los migrantes transitarios. En el tema de la delincuencia. Que haya más carabineros en las playas, en el borde costero. Pero el origen del problema, tal como lo dices tú, Tomás, y como lo manifestó ayer el gobernador regional, está en la frontera. Y ahí no hay ningún anuncio objetivo, no hay ningún anuncio que se haya hecho ayer para fortalecer justamente la seguridad, el control de registro de quienes ingresan o salen del país, tal como en algún momento también lo dijo la fiscalía, que no hay ningún control de quienes llegan al territorio nacional, cómo se están ingresando armas, contrabando. Por supuesto, muchas personas vienen a buscar trabajo y refugio, pero también en medio de esta vulnerabilidad ingresa el crimen organizado. Oye, a ver, si hubiese que tomar la decisión de nuevo, de que vaya o no vaya el ministro, ¿te viera ir o no? O sea, hago la pregunta de otra manera. Mira, ¿la visita tuvo algún resultado concreto, importante o no? Además de la llegada de los veinticinco carabineros. Sí, pero veinticinco carabineros. Pero algo más allá que eso, no. Eso es lo único concreto, como dice María José, lo único concreto efectivo, visible, veinticinco carabineros. Ya. El ministro había pedido que no hubiesen manifestaciones ayer. Pidió como una solicitud al final. ¿Cuál fue el ambiente que tú puedes ver en la ciudadanía posterior a la llegada del ministro? Hay un ambiente de estado de alerta. Todo el mundo lo comenta acá, los dirigentes, los gremios, hay estado de alerta, no se reunió tampoco con todos, se reunió solamente con quienes bloquearon las rutas. Ellos quedaron satisfechos por el momento, pero de alguna forma hay un estado de alerta permanente. Ayer sí quienes se manifestaron de afuera del edificio, de la delegación presidencial, fueron vecinos de las tomas de Laguna Verde que se quemaron. Recordemos a principios de enero este incendio que quemó más de 500 viviendas, 600 familias afectadas. Bueno, en ese lugar todavía no se han entregado todas las ayudas y se fueron a manifestar ahí y rápidamente funcionarios de gobierno conversaron con ellos para entregarle algún tipo de solución. Pero más allá de aquello, no hubo manifestaciones ayer de protesta en la zona, pero sí hay un estado permanente de alerta por lo ocurrido y además Arica también estuvo movilizado ayer y sabemos que Antofagasta yo también tendría pensado algún tipo de movilización, todo dentro del mismo plano. Cristian, ¿el gobernador a qué sector político pertenece? Gobernador José Miguel Carvalhares del Partido Comunes, Frente Amplio. Hago esta pregunta, todos lo sabemos, pero hago esta pregunta ¿por qué? Porque todos sabemos que el gobernador no tiene facultades en materia de seguridad, la tiene el delegado presidencial. Pero, el gobernador forma parte del gobierno que viene. ¿Qué señales ha dado el gobernador de las políticas que se van a establecer, implementar a partir del 11 de marzo? No, no ha comentado respecto a las políticas, pero sí espera tener un delegado presidencial que trabaje de la mano con él en ese tipo de políticas. Eso no ha comentado respecto a ello. Claro, pero ¿qué política? ¿Cómo no haber dado señales? El gobernador de la región. O sea, ¿qué es lo que es? Porque la ciudadanía, obviamente, tiene poco que esperar de este gobierno. Este gobierno se va, pero tiene mucho que esperar del gobierno que viene. ¿Cómo es que el gobernador no ha dado señales? En nuestra expectativa, pues, además. Claro, bueno, como en todo gobierno, ¿no es cierto? Que llega siempre hay expectativa, por algo lo eligieron. Pero es raro que no establezca cuáles son las políticas que se van a establecer para una región. Una línea de ruta. Exactamente. Porque ya deberían estar definidas, ¿no? O por lo menos algo se debiese conocer. Si ya es el 11 de marzo o cuando sumen. Perdón, hay un programa de gobierno, ¿no? Un programa de gobierno que tiene que ser aterrizado en la zona, ¿no? ¿Habrá más contingente policial? ¿Habrá más avances para la frontera? ¿Eso estará por verse? Sí. Cristian, con respecto a las movilizaciones, ¿hay alguna señal de que van a seguir? ¿De que van a esperar los resultados de las medidas del ministro Delgado? ¿Qué va a ocurrir? Eso es, estado de alerta. Va a ver cómo se va decantando esta situación durante los próximos días. Principalmente los gremios, el comercio, la industria de acá en la zona que está movilizada. Mantienen estado de alerta, todo mencionado aquello. Por tanto, a esperar cómo va funcionando esta medida. Es que lo principal, el objetivo del mayor contingente policial, intervención de los barrios más conflictivos. Por ejemplo, hasta ahora hay una intervención de la policía de investigaciones en una toma en alto piso. Una toma que sabemos que hay muchas personas extranjeras que han llegado durante las últimas semanas. Y en ese momento, en este instante, hay un procedimiento policial de la PDI que hace rato que no se había, además, procedimientos policiales importantes. ¿Se anunció alguna nueva visita de parte del gobierno, por lo menos en lo que queda de periodo a la zona? No, 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 nada. No hubo ninguna visita. El ministro solamente estuvo reunido ayer al interior de la delegación presidencial. En ese lugar se mantuvo todo el día prácticamente y después fue hasta la primera comisaría de carabineros para presentar el contingente que llegaba. y luego ya se devolvió a la capital. Gracias, Cristian. Estamos en contacto. Buenos días. Buenos días. Algunas reacciones. El presidente de la Asociación Regional de Transportistas en Iquique, Arol González, líder de las manifestaciones, dijo, esperamos que estos anuncios se cumplan. Si no, tendremos que volver a movilizarlos. Norberto Muñoz, representante de los taxistas, explicó que nunca vamos a quedar conformes porque lo que quiere, o lo que se quiere, es que esto se termina ahora, pero es imposible. Pero si esto no se cumple, volveremos a la calle. En tanto, Isa Jáfar, el representante de los empresarios de Sofri, en la reunión explicó que no estamos para nada conformes. Esto no es suficiente, dijo. Dar más contingente y reforzar la frontera no alcanza. Pero dentro de las facultades del ministro no se puede hacer más y solo esperamos que esto tenga resultados. Habló el gobernador regional de Tarapacá, José Carvajal, y dijo que respecto a la migración, creo que es un error del ministro no tender la frontera y es ahí donde deberíamos poner la atención. Tras las reuniones con los gremios y autoridades locales, Delgado saludó a parte del contingente de refuerzo policial que llegó a Iquique. Delgado se comprometió a entregar más recursos a las fiscalías y dijo a través de Zoom, el presidente Piñera nos comentó de un decreto que permite un aumento de recursos a la fiscalía justamente en aquellos ámbitos que se requiere para perseguir y combatir el crimen organizado. Hay que señalar que el presidente Sebastián Piñera interrumpió sus vacaciones y encambizó una reunión telemática con gremios de Tarapacá justamente para tratar de contener todo lo que está pasando en el norte del país que realmente está absolutamente, yo diría, desbordado. Respecto a la visita con el ministro, el alcalde de Colchane, Colchane es un punto donde se produce gran cantidad o gran parte de los ingresos ilegales a nuestro país. El alcalde de Colchane, Javier García, dijo que no recibió ninguna invitación o ninguna información formal ni una invitación. A su juicio, dijo, su visita no sirve y si uno viene con el reglamento en mano de la nueva ley migratoria, y no sirve si no viene con el decreto firmado de la apertura del complejo fronterizo de Colchane para al menos controlar, dijo, un porcentaje, un porcentaje de migrantes que cumplen con los requisitos para ingresar al país. Si no viene con un mecanismo efectivo de control fronterizo a través de carabineros y el ejército que impida el ingreso indiscriminado de migrantes a la región, lamentablemente no sirve su visita. En medio de la situación en Iquique y del viaje del jefe de gabinete en la mañana, el ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, abordó la crisis en el norte del país hablando de una migración forzada. Sabemos lo que están viviendo también algunos venezolanos al llegar a Chile y que hoy día tienen una situación de migración forzada de parte de una dictadura asesina en Venezuela, de la cual tampoco la izquierda acá en Chile se hace cargo. Resulta que Chile tiene casi 600.000 venezolanos viviendo con nosotros, dijo el ministro Jaime Belolio en Tele13 Radio. ¿Qué dijo el presidente electo Gabriel Boric a la radio M24 de Uruguay? Dijo, en la situación de Venezuela, recordemos que hay muchos inmigrantes venezolanos, en la situación de Venezuela, por cierto, que incide el asedio que ha tenido permanentemente por parte de Estados Unidos, pero también ha habido un retroceso en las condiciones democráticas que ha sido muy brutal. ¿Y para qué decir las condiciones económicas de vida? El éxodo de 6 millones de venezolanos es la prueba más fehaciente de ello, dijo Gabriel Boric a esta radio uruguaya. A ver, ¿qué ha pasado en Arica? Desde la noche del lunes y durante la jornada de ayer fueron activados cortes en los accesos sur, norte y este de Arica, dejándola prácticamente desconectada del resto del país por tierra. En esas vías como la Ruta 5 y la carretera internacional que conecta con el altiplano y Bolivia, camioneros mantienen bloqueos con vehículos de carga, lo que ha generado alta congestión en esos puntos. La medida solo se ha flexibilizado, dejando pasar a grupos reducidos de vehículos. El diario El Mercurio señala que las manifestaciones las impulsan los transportistas de Arica en rechazo al aumento de la delincuencia y la emigración irregular en la frontera norte. También se desplegaron a la, se plegaron, perdón, a la movilización los gremios de microbuses, colectivos y taxis. Los servicios públicos y el comercio en general han funcionado con relativa normalidad, aunque el acceso a ellos se ha visto dificultado. El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Mario Salgado, señaló que es una situación bastante compleja. El llamado, dijo, es a tratar de no salir porque es una situación que está complicando los desplazamientos al interior de la ciudad. En tanto, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, viajó a Iquique para entrevistarse con el ministro del Interior y precisó que lo que nos interesa es que se tomen soluciones urgentes a la situación de delincuencia y especialmente de desprotección fronteriza que sufrimos. Buscamos medidas duras, concretas e inmediatas para el control de esta delincuencia desmedida que se está apoderando de nuestra ciudad dijo el alcalde de Arica. Tras la reunión trascendió que Delgado viajará a Arica pero solo si se disponen los bloqueos.